Rodear a la Corte Suprema Editorial El Tiempo Son inaceptables las presiones para imponer tiempos a la Corte en la elección del fiscal. Tienen la sala plena de la Corte Suprema de Justicia la enorme responsabilidad de nombrar al décimo fiscal general de la nación en la historia del país. Ese cargo recaerá en una de las tres juristas terminadas por el presidente de la República, Ángela María Vitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, todas reconocidas penalistas. Y ese trascendental proceso empezó a cumplirse desde finales del año pasado, con todo rigor que exigen no solo las normas, sino la importancia del asunto en trámite. Que es, ni más ni menos, definir quién será la máxima cabeza de una entidad esencial en la lucha contra el crimen y en la protección del derecho fundamental a la justicia. Desafortunadamente, el agradecido clima de polarización que se vive en el país está rondando cada vez con mayor fuerza, a través de inaceptables presiones y afirmaciones malintencionadas, el trámite que se está cumpliendo en la Corte Suprema. Un trámite que no solo viene desarrollando dentro de los tiempos que tradicionalmente se han cumplido en las elecciones del fiscal, sino que, como bien lo señaló el nuevo presidente de la Corte, el magistrado Gelson Chavera, se ciñe a los estrictos principios constitucionales y legales. Así, la sala plena ha escuchado ya en dos sesiones a las ternadas y adelantó el pasado 25 de enero una primera ronda de votaciones que terminó sin un voto blanco. Se requiere mayoría calificada, es decir, el voto de al menos 16 de los 23 magistrados. El próximo jueves habrá una nueva sesión de votación a la que la Corte llegará con mayores elementos de juicio, gracias a un proceso que nos deja de avanzar en tanto no haya decisión y conlleva un profundo análisis de las trayectorias, propuestas y ponderación de las necesarias calidades de idoneidad profesional y compromiso con la independencia de la justicia y con los valores de la democracia. Prender cómo se promueve desde sombrías bollegas y redes sociales y también desde algunos sectores políticos y opinión, que si la elección de la nueva fiscal no ocurre cuanto antes, esto se vería a supuestos intereses oscuros y hasta presuntos intentos de golpes blandos es simplemente inaceptable. El mandato cumplido a la Corte Suprema por el artículo 249 de la Constitución de 1991 no impone tiempos diferentes a los que se tome el acto tribunal para llegar a las mayorías calificadas. Esos tiempos, como ocurrió con la sucesión de Mari Guarán 2005-2009 y con la de Néstor Humberto Martínez 2016-2019, incluso se prolongaron por meses. En un momento en el que el respeto por las decisiones judiciales se enfrentan evidentes riesgos, empezando por el inédito desacato a la suspensión impuesta por la Procuraduría contra el canciller Álvaro Leiva, es clave que el país rodee a la Corte Suprema y que desde todas las instancias, empezando por el Gobierno Nacional, se brinden todas las garantías para que elija fiscal sin interferencias de ninguna clase. El presidente Gustavo Petro presentó la alterna original, de la que salió Amparo Serón, para dar paso a Ariadna Camargo, casi siete meses antes del final de la fiscalía de Francisco Barbosa, quien estará en su despacho hasta el próximo 12 de febrero. Ese anuncio coincidió con las primeras audiencias por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro, el hijo mayor del primer mandatario, cuyo caso será, de hecho, uno de los más importantes que tendrá, seguramente ya en la etapa de juicio, la nueva administración de la Fiscalía General de la Nación. En aras de la necesaria transparencia e imparcialidad que debe rodear la investigación por las graves acusaciones contra el exdeputado Petro Burgos, por lo demás admitidas públicamente por él en las audiencias en las que anunció una aceptación de cargos, de la que después se desdijo, debe el presidente de la República insultar no cuidarse de cualquier acción o declaración que puedan leerse como una presión para que la Corte no actúe con plena independencia en esta elección. Sean cuáles sean los tiempos que se tome para elegir a la sucesora del fiscal Barbosa, sea que dicha elección se dé este jueves o más adelante, a la sala plena de la Corte hay que protegerla de todos los ruidos y ataques injustificados con los que hoy se pretende afectar el proceso de votación. Los magistrados de la máxima instancia en la jurisdicción ordinaria, cuyas sentencias han sido definitivas en defensa de los derechos, la justicia y la equidad de los ciudadanos tienen la histórica misión de entregarle al país la candidata mejor preparada para dirigir la fiscalía. En momentos en los que la delincuencia de todo tipo azuela a los colombianos, y cuando respeto por la independencia de poderes fundamento de todas las democracias, no atraviesa sus mejores épocas, por eso hay que dejarlos cumplir su tarea.